Mira, 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 mira Suave, por ahí no Por el peor sitio te has metido, macho Eres un melón Madroño lichi Madroño lichi Pero bueno, realmente el fruto del madroño no es el lichi Pero se parece Pacharan 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 endrina Acebo Acebo no Madroño Madroño Lo de la cebo El que tenía bola roja Era hembra Exactamente No es parecido Sí Y luego están las zarzas De toda la vida Muy buena ahí Total pro Total pro Cuidado Que me la como Estos son avellanos El de la izquierda que hemos dejado Lo sé por las varas Ah, porque tiene muchas hacia arriba Sí Y son siempre como muy rectas Vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy Yo no me acuerdo Dices que subimos por allí No lo sé A mí esa subida me parece muy jodida O sea, si subimos por ahí Somos, vamos Somos unos chalaos Uf, está complicado Cuidado, eh Yo voy a ir por la derecha Y luego por la izquierda Me encanta este sendero Me parece divertidísimo Pero me gusta mucho Porque tiene un poco de todo Tiene parte técnica Cuidado, suave, suave Qué melón eres, tío Eres un burro Cuidado, suave Mira bien